A ver, no es una adecuación, es un nuevo llamado a licitación. Nosotros, bueno, hace un año aprobamos la cisterna nueva, la cañería nueva y la otra cisterna, para tener reservorio, mayor cantidad de reservorio de agua. Bueno, el Ejecutivo aduce que la Nación, o sea, esa obra se preadjudicó a una empresa. Entonces, bueno, después no sé si nos llegaron los fondos de vía nacional, no sé qué cosa. Bueno, ahora se aprobó, digamos... ¿Y no tiene efecto esa preadjudicación? Claro. Bueno, el Intendente hizo un decreto dando de baja esa licitación. Que fíjate que anoche los pedían que aprobáramos una nueva licitación cuando el decreto quedaba de baja la preadjudicación, no estaba publicado. O sea que no tenía validez, porque el decreto tiene validez cuando uno lo publica. Favo pregunta, bueno, y ahí nomás lo hacen en la publicación, pero si no, si hoy se aproba una cosa sin haber dado de baja la licitación anterior. Por supuesto que yo estoy de acuerdo con la obra, como la aprobé hace un año. Lo único que yo me abstuve anoche es porque, digamos, los que ponemos la firma somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pedí yo? Un informe legal que qué pasaba con la empresa que ya había sido preadjudicada para tener la tranquilidad y volver a aprobar esto. Pero, a ver, si nadie me garantiza a mí que no vamos a tener problemas con la empresa ya preadjudicada, en la cual la empresa es preadjudicada, no tienen ninguna parte ni es un problema de la municipalidad y del gobierno nacional si no le mando la plata. Pero a mí vos me preadjudicaste una obra, que antes era de 250, hoy de 500. Entonces, ante esa perspectiva, ¿qué digo yo? Bueno, que yo quiero un informe legal de cómo estamos en esa situación para volver a aprobar, para tranquilidad de todo, porque suponete que después la empresa hace un planteamiento legal, vamos a estar otros 5 años, 10 años, hasta que se dé a extraveso. Entonces, esa era únicamente mi preocupación. Por supuesto que, bueno, el ingeniero U, porque era el informante del Ejecutivo, yo, bueno, tuvo algunos conceptos fuera de lugar hacia mí, y bueno, yo volví a plantear lo mismo anoche en el Consejo Deliberante. Yo a mis padres concejales les voy a aceptar todo lo que es cuestionamiento que me quieran hacer. Ahora, un ingeniero que no es de nuestro pueblo, que no conoce a nuestra gente y que quiera descalificar a la gente de Villa General, en este caso, anoche, conmigo, pero lo dije anoche también, es lo mismo de este gobierno soberbio que tenemos, que vos no podés preguntar nada, no podés decir nada, no podés cuestionar nada, porque lo hemos visto estos 4 años, se hace lo que dice el Intendente, y bueno, los concejales votan lo que dice el Intendente, y los secretarios se toman la misma facultad de esa soberbia de querer descalificar a la gente. Entonces, el Consejo Alfavo, bueno, le pidió a este señor que quisiera, claro, que me pidiera disculpas, yo después hablé yo, dije que no, que no quedaría ninguna disculpa, porque yo no me voy a poner, yo no me voy a poner a discutir con una persona que es un empleado municipal, del Ejecutivo, no es concejal, así que bueno, ahí quedó, pero estamos acostumbrados a los soberbios de esto, y no les gusta que vos les preguntes algunas cosas. Tiene lógico el planteo, digo, por la inflación que hubo, y esos fondos no alcanzarían seguramente para cubrir las obras proyectadas, este cambio. No, lo que pasa es que bueno, esto se licitó hace un año atrás, 250 millones, hoy, la inflación, ponerle, estará en 500 millones de pesos la obra, o sea, eso yo no lo cuestiono, yo lo, la única preocupación mía, era qué pasa con la empresa que vos ya le preadjudicaste. ¿Y no tuvo respuesta sobre esto? No, no, para ello está todo bien, el intendente había dado, había hecho un decreto que no había sido publicado, dando de baja esa licitación. Consejal, otros temas hubo anoche, sobre todo, algunas inquietudes a través de cartas de vecinos. Sí, lo que pasa es que, bueno, hay varias cartas de vecinos que empezamos a ver, cuando está llegando la fiesta de la cerveza, empezamos a ver lo mismo de siempre, ¿no es cierto? Uno que quiere, qué sé yo, que tiene una carnicería, quiere poner una chopper, y el otro que tiene un full truck, quiere poner un full truck en algún lugar, pero el folklore es de todos los años. Y bueno, yo aprovecho por este medio de que, antes de hacer una presentación en la municipalidad y pedir recepción, se informen bien de lo que son las habilitaciones municipales, ¿no es cierto? esto. Anoche, por otro ejemplo, teníamos un caso de un regional que ahora quiere poner una casa de comida, y cuando nosotros hicimos la nueva ordenanza de la regulación de comercio, vos podés agregar dos rubros más, pero que sean afines a lo que vos tenés. Entonces, bueno, en un regional no podés poner una casa de comida. ¿Fueron denegados estos pedidos? Sí, 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 totalmente, porque en eso somos conscientes, Villa General Belgrano tiene una historia, tiene una forma, tiene unos negocios estables, y nosotros, bueno, como yo lo manifesté anoche, los comerciantes estables, tenemos el alquiler, las luz, los impuestos, los empleados durante todo el año, entonces, cuando llegan a esta fiesta, bueno, hay muchos que quieren aprovechar y trabajan 15 días, y perjudicar al comercio estable, entonces en eso nosotros tenemos que ser inflexibles y absolutamente no aflojar en ese sentido, porque es la protección de los comerciantes locales.